Hoy día, martes 18 de julio 2017, estamos en efecto en otro de los días de la huelga nacional indefinida programada por las bases regionales. Y es que los maestros nuevamente han salido en el recorrido por las calles, principales calles de la provincia de Cañeto. Sute Base, el Girón Sepúlveda, presente. José Buenaventura Sepúlveda, los maestros, en estos instantes también. ¡La huelga es total! ¡La huelga es total! 20 instituciones educativas, 29.57, 29.57, ¡vamos, fuerza! ¡La huelga es total! ¡La huelga, Sute Base, Sute Base República de Chile, Sute Base Nuevo Cañete, también estamos con la base de la 29.76, Miguel Grau, del Seminario, presente. ¡Niún más atrás, el Sute vencerá! Institución educativa, nuestra señora de la Concepción presente, también estamos acá con el colegio de nuestra señora de la Concepción. Sute Base, Sute Base, Augusto B.L. Guía, Augusto B.L. Guía, del Nuevo Imperial. Esta es la base de... ¡Hay huelga, no hay clases, por culpa del gobierno! ¡Hay huelga, no hay clases! Este es el colegio del Distrito Nuevo Imperial. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y seguimos, ahora estamos con la banderola, el 29.29, el colegio, el desierto del Distrito Nuevo Imperial. Seguimos. ¡Laestros! Aquí está el formador de niñas de San Vicente de Cañete, 21.88, institución educativa. Sin lucha, sin lucha no hay victorias, sin lucha no hay victorias. ¡La huelga es total! ¡Cómo hacemos un... ¡La huelga es total! ¡Cómo en Chimanea! ¡La huelga es total! ¡Cómo en una manada! ¡La huelga es total! ¡Cómo en la manada! ¡La huelga es total! Sute de San Vicente, Centro de Varones 451, encabezando su director. El profesor Ángel Manero, ahí están los maestros, gloriosos. ¡La huelga es total! ¡Siempre de pie! Miguel Grau, de Quilmaná. Quilmaná también presente. Quilmaná presente en la lucha. Muy bien, profesores. Muy bien, maestros. 21.82, del Colegio Abrambal de Lomar, del Distrito de San Luis. Aquí están, estos son los maestros del Perú. Aquí están, aquí están los maestros del Perú. Estos son, aquí están los maestros del Perú. 21.82, 21.82, también están los maestros. Sute Base, Sute Base, Asia. ¡La huelga es total! ¡Mengosa, tierra, tierra, tierra! ¡La huelga es total! Distrito de Asia, Distrito de Asia, presente. Presente el Distrito de Asia. Ahí vamos. Este es el Distrito de Asia. La huelga continúa en el Distrito de Asia. También estamos, 20, 21, 77. ¡No podrán, no podrán, nuestra huelga negociar! ¡No podrán, no podrán, nuestra huelga negociar! ¡Vamos, compañeros! ¡Palmas, palmas, compañeros! Distrito de la dictadura, Santa Rita de Castilla. ¡Santa Rita de Castilla! ¡Estamos en la calle! ¡Por culpa del gobierno! ¡Estamos en la calle! ¡Por culpa del gobierno! ¡No podrán, no podrán! ¡Sute Base, Andrés Avelino Cáceres! Institución Educativa 29.75. La 29.75 también está de Nuevo Ayacucho. ¡Nuevo Ayacucho! Distrito de la institución educativa 21.69 del Colegio Santa Rita, del Colegio Santa María. 21.69, Colegio Santa María. ¡Palmas, palmas, compañeros! Institución Educativa Pública. ¡La Banderola! Institución Educativa 21.45. Por una educación con calidad. Distrito Imperial presente. 21.46. ¡Maestro Dignidad! ¡Maestro Dignidad! ¡Maestro Dignidad! ¡Maestro Dignidad! ¡Maestro Dignidad! ¡Maestro Dignidad! Ahora estamos con el Colegio de Francisco Bolognesi. Francisco Bolognesi, Sute Base, Zona Sur. Presente. Herba y Alto. Herba y Alto. Herba y Alto. El Colegio de Francisco Bolognesi, Sute Base, Zona Sur, 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 Zona Sur. ¡Aquí están los maestros! Institución Educativa 27.95, Carmen Alto. Carmen Alto, maestros luchando, también están educando. ¡Buenas! ¡Loma! Carmen Alto, del Distrito de Imperial. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡La vuelta es total! ¡El paso a cierre y selva! ¡La vuelta es total! ¡La vuelta es total! ¡La vuelta es total! Este de Cañete, tenemos las instituciones educativas 506, 636, 2914 y el colegio, vamos a acercarnos, Ujel Soroche Cañete, Daniel Alcides Carrión, María Tana, Santo Domingo de los Olleros, por la defensa de la escuela pública. Estos son los maestros que están justamente movilizándose. Carmen Alto presente, como en Carmen Alto. ¡Aguanta, ahí está! Santo Domingo de los Olleros, 21.508, San Isidro, Labrador, Sute Imperial, Sindicato de Trabajadores, 21.508, San Isidro, Labrador. ¡La huelga es total! ¡La huelga es total! ¡La huelga es total! Sute Base, Nuestra Señora del Carmen, este es el colegio, Nuestra Señora del Carmen. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La huelga es total! ¡La huelga es total! Sute Base, 21.65, Nuestra Señora del Lourdes. ¡Muy bien! ¡Nuestra Señora del Lourdes! ¡Bien! ¡Bien! ¡21.91! ¡Alfonso Ugarte! ¡Ese es Alfonso Ugarte! Y justamente llevan en mente las expresiones de Francisco Bolognesi, hasta quemar el último cartucho. ¡San Benito! ¡Presente! ¡Presente! ¡Cómo es San Benito! ¡La huelga es la huelga! ¡Seguimos! ¡Cerro Azul! Sute Base, Gerardo Salomón Saco. ¡La huelga es total! Gerardo Salomón Saco, distrito de Cerro Azul. ¡La huelga es total! Sute Base, 21.77, San Martín de Porres, Quilmaná. ¡Ese es Quilmaná! ¡Bravo, Quilmaná! ¡Bravo, Quilmaná! ¡Muy bien, Quilmaná! ¡Muy bien, Quilmaná! ¡La huelga es total! ¡La huelga es total! ¡La huelga es total! Sute Base. Sute Base. Sute Base. Sute Base, 21.45, y inscripción inicial 6.32. Ahí también están los profesores, cada uno con sus buzos. Bien, esto es parte, la primera parte, la primera parte. ¡La huelga es total! ¡La huelga es total! ¡La huelga es total! ¡La huelga es total! Bien, estamos a la altura del óvalo, del óvalo de San Vicente de Cañete. Se ha cerrado prácticamente el óvalo de San Vicente de Cañete en estos instantes. maestros en lucha estamos en las calles educando conociendo nuestros derechos y sobre todo haciendo conocer los derechos de los niños esta es la forma de la lucha que se tiene que dar ¡Solución! ¡La huelga continúa! ¡Si no hay solución! ¡La huelga continúa! ¡Si no hay solución! ¡La huelga continúa! Bien, es así como se ha paralizado prácticamente el óvalo bolonés el óvalo Miguel Grau ¡La huelga continúa! Si no hay solución, la huelga continúa, si no hay solución, la huelga continúa. Bien, es así como la Policía Nacional al parecer está intentando actuar, pero bueno, es así. ¡Estamos en la calle por culpa del gobierno! Sigue cerrado, sigue cerrado, luego a los Messi, luego a los Grau, Miguel Grau, eso es, eso es, colega. Si no hay solución, la huelga continúa, si no hay solución, la huelga continúa. Si no hay solución, la huelga continúa. ¡Amigo, Policía! ¡Únete a la lucha! ¡Amigo, Policía! ¡Únete a la lucha! Ya hemos cerrado prácticamente aquí el óvalo Grau de San Vicente de Cañete. Y los maestros son los que están avanzando de a poco. Es cantidad de maestros que estamos viendo a nivel de, al perímetro prácticamente de toda la, este óvalo. Maestros de distintos distritos, Mariscal Benavides, por ejemplo, base del 2150, Mariscal Benavides de León Aguaná. ¡Aquí están los maestros de su vez! 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 ¡Aquí están los maestros de su vez!